Bueno, empezaremos este primer video de la siguiente manera. Iniciaremos el Overcoming de Clips Oni, capítulo 7, con los siguientes personajes. Es recomendable. Que se traiga un compañero de tipo fuego. Ataques de fuego por obvios motivos y la habilidad de New Year's Rise, que triplica el ataque, el daño provocado. Ataques de fuego por obvios motivos y la habilidad de New Year's Rise, que triplica la habilidad de New Year's Rise. Y usamos las habilidades. La habilidad tiende a tardar muy poco tiempo de efecto. Sin embargo, es suficiente para lo que se necesita. Recuerden siempre andarle dando la habilidad de momento de ataque a los compañeros de fuego, puesto que es quien más daño hace en tu corto periodo de tiempo. Lo más recomendable también sería proteger a los healers, puesto que sin ellos el combate acabará de volada. También recuerden que los personajes tendrán que atacar a quien nuestro personaje principal tenga en rango. La habilidad de New Year's Rise Se preguntarán si el Imperial Blood Rider hace más daño, porque tengo al Blithing Lord. Es muy simple. Por el momento quiero levelearlo. Y también hace mucho daño. Lamentablemente no me dio el tropeo que quería, pero hasta ahí.